¿Qué es el proyecto de la escuela? Hay vínculo con la escuela que puede darse rápidamente, que tiene que ver con los convenios que se pueden firmar con cable operadores, con ISP, para dar la conexión a la escuela de última milla en el lugar donde ya hay desarrollos. Buscar financiamiento para desarrollar troncales de última milla donde hoy no hay nadie que esté dando el servicio y esto se va logrando a través del ENACOM, a través del Fondo Universal, que es un fondo en un fideicomiso que va siendo englobado por el 1% de la facturación de todas las telecomunicaciones para poder hacer desarrollos en lugares donde el privado no está invirtiendo. O sea, tiene un plan integral a llevar adelante para conectar todas las escuelas, hay algunas que habrá que conectarlas satelitalmente, pero lo importante es trabajar en este desarrollo. Y Marandú, sí, Marandú tiene que hacer ese trabajo, fue concebida para llevar adelante la autopista de datos dentro de la provincia de Misiones para lograr esto. Conectar escuelas, hospitales, dependencia de la policía, dar la interconexión entre los organismos del Estado, poder brindar megas mayoristas a las empresas de telecomunicación. O sea, va en el sentido de la razón de ser de Marandú Comunicaciones.